Música Homo Longebus, 100 años y más, con Beatriz Evangelista Bienvenidos a Homo Longebus, hoy tendremos una investigación sobre la corriente médica del milenio, la medicina anti-envejecimiento, que nos permite retardar e incluso revertir los efectos de un envejecimiento mal cuidado. En nuestra sección, en busca del Homo Longebus, hoy tendremos un caso excepcional, una madre de 70 años, con 240 hijos, que se mantiene sana y longeva gracias al poder del amor. Las propiedades curativas del nopal se reconocen desde la época prehispánica. En la actualidad, está comprobado que su consumo reduce las concentraciones de glucosa, colesterol y triglicéridos en sangre. ¡Acompáñenos! 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 ¡Acompáñenos!